Voy a caer al enemigo y a la oscuridad huyendo Pero vea milagro que yo no comprendo Mi nombre escrito está en el cielo Reenseñables y prodigios Su poder he recibido Sí señor, pero vea milagro que yo no comprendo Mi nombre escrito está en el cielo Por siempre mi adoración te entrego Este es mi testimonio de salvación Su amor cambió mi historia de eterno Por medio de la cruz me justificó Este es mi testimonio Este es mi testimonio Tenga ante él sus hijos Por su sangre somos limpios Hoy cantamos al Espíritu Hijo y Padre Mi Dios cumple su palabra Mi Dios cumple su palabra Este es mi testimonio de salvación Su amor cambió mi historia de eterno Por medio de la cruz me justificó Este es mi testimonio Este es mi testimonio Este es mi testimonio Si vivo esto es mi testimonio Si vivo estoy no es el final Mayores cosas no es el final Si vivo esto es mi testimonio Si vivo esto es el final Mayores cosas no es el final Si vivo esto es mi testimonio Por medio de salvación Su amor cambió mi historia de eterno Por medio de la cruz me justificó Este es mi testimonio Este es mi testimonio Si vivo esto es mi testimonio De salvación Su amor cambió mi historia de eterno Por medio de salvación Por medio de la cruz me justificó Este es mi testimonio Este es mi testimonio Yo cantaré que vivo estoy Hola hola amada iglesia Muy buenas noches Como están este jueves Siete de la noche Jueves treinta y un Treinta de diciembre A punto de ser año nuevo Déjenme quitarle aquí el ruidito Porque trae el ruidito Y entonces no nos deja Ahí está Qué gusto Qué gusto Cómo están ustedes ahí en casa Nuestra última transmisión Aquí más relajados Más cómodos Treinta de diciembre Veinte a veintiuno Ya muchos listos para celebrar El año nuevo el día de mañana Y recibir nuestro año en gran bendición Y esta noche yo declaro que Este jueves el Espíritu Santo Ahí donde tú estás Tú le puedes dar la bienvenida Diciembre no ha acabado Todavía tenemos estos dos días de diciembre Y listos para entrar a nuestro veinte a veintidós Marcar nuestro año Con una fe extraordinaria Y un poder maravilloso Así que ahí en casa dile Espíritu Santo Gracias Ya estamos en esta semana Algunos de vacaciones Ahí relajados Pero que siempre el Espíritu Santo Sea lo primero en nuestra vida Sea lo primero a levantarnos Nuestra fe Lo último al acostarnos Aún mientras dormimos Nuestro espíritu se meta con el Espíritu de Dios Ahí donde tú estás Ahí Miguel Qué bendición saludarte A Ariana Magistrado Bienvenida Almita Monkeyron Quivero Paola Isela A todos los que hoy están ahí conectados En el nombre de Jesús Qué noche Qué manera de acabar el año En esta transmisión en vivo Yo quiero ahí invitarte en casa A que hagamos esta reflexión Que hemos estado haciendo todos estos días De agradecimiento al Señor De saber que cuando terminamos el año Muchos preparan su fiesta Su cena de fin de año El día de mañana Algunos la pasarán con sus seres queridos Otros tal vez solos en casa Pero el Espíritu Santo Es el que no debe de faltar El Espíritu Santo es el que debe de estar ahí contigo Todos los días Esta noche La noche de mañana El primer día del año Veinte a veintidós Porque Donde la presencia de Dios está Todo es bendecido Y quiero hacerte esta reflexión Esta reflexión en el Espíritu Con este amor Declarando que el Espíritu Santo Sana todas tus enfermedades Luz María Muñoz Arturo Almita Feliz Ahí Comanjilla Arnulfo Cualquier petición de oración Que el Espíritu de Dios abra puertas Hoy como Sus pastores En Aiva León Les bendecimos La bendición no se acaba Es como una Tubería Que se incrementa Yo declaro que se incrementa La bendición en tu vida Así terminamos este Veinte a veintiuno Y se incrementa la bendición En este veinte a veintidós Una bendición que arranca Y te bendiga grandemente Escúchame bien Lo que quiero Estos breves minutos Bajar a tu corazón El Espíritu ponía En nuestro corazón El poder transmitir El poder Decir En este último jueves Yo tengo mucho Que agradecerle a Dios Por estas doscientas Sesenta y tantas Transmisiones De este año Toda la gloria Que ha caído Toda la bendición Por tu Fe Que te has conectado Y que has compartido Pero fíjate bien Lo que dice En Primera de Corintios Capítulo ocho Está muy fácil Capítulo ocho Verso siete Voy a leer desde el verso cinco Primera de Corintios Capítulo ocho Verso cinco Dice Pues aunque haya algunos Que se llamen dioses Sea en el cielo O en la tierra Como hay muchos dioses Y muchos señores Entre paréntesis Dice eso Para nosotros Sin embargo Solo hay un Dios El Padre Del cual proceden Todas las cosas Quiero que esto Baje a tu corazón Esta noche Este último jueves Del veinte Veintiuno Para nosotros Solo hay un Dios Del cual proceden Todas las cosas No una cosa No algo Nada más Todas las cosas Y nosotros Somos para él Y un Señor Jesucristo Por medio del cual Son todas las cosas Y nosotros Por medio de él Wow Esto es impresionante Pero no en todos Hay este conocimiento Porque algunos Habituados Hasta aquí A los ídolos ¿Escuchaste? Comen como sacrificando A ídolos Y su conciencia Siendo débil Se contamina Es súper importante Que terminemos Nuestro año Con una conciencia fuerte Con una conciencia De carácter Con una conciencia De fe Con una conciencia Que aún en la diversión En nuestra cena navideña Con quien Perdón De año nuevo Con quien la vayas A pasar Tengas una conciencia Fuerte Dice la palabra Que en el mundo Hay gente Hay un entorno Donde hay muchos Dioses Que se llaman En la tierra Muchos señores Y tú sabes A qué me refiero No nada más En las diferentes culturas Sino para nosotros Hay un solo Dios Que se llama Jesucristo Y en él está todo Para los que Tenemos esa fe En el Hijo de Dios Y en el Espíritu Santo Todo Algunos en su fin de año Tantas veces te lo hemos enseñado A Eva León Predicamos Tienen Todo un tema De supersticiones Y ya sabes Que si ponerse tal color Que si salir Con la maleta Que si barrer la casa Y todo eso Parece más supersticiones Cuando tenemos un Dios Que lo tiene todo Que lo tiene todo Cuando tú tienes Al Espíritu Santo Tú y yo No necesitamos Supersticiones O entrar en ese Círculo del mundo Donde Existe toda esta Cuestión Como si hubiera Muchos Muchas cosas Que te pudieran bendecir Cuando hay un Dios Que te bendice En todo En todo Y sabes Por qué es tan importante Esta palabra Hoy Esta noche Porque Habla de una característica Que tú y yo Hemos tenido que seguir Creciendo en la fe En esta iglesia En estos años En este mundo Con todo lo que está pasando Y en la conciencia Fíjense que interesante Estos breves minutos Quiero que baje esto A tu corazón A los que están conectados Ahí Arturo Eric Roberto Trujillo Ahí A magistrado Y a todos los que están conectados Que baje esto A su corazón Una conciencia fuerte No dice una fe fuerte Nada más No dice un carácter fuerte Del cual Has aprendido tanto No dice una obediencia fuerte Sino una conciencia fuerte Y no una conciencia débil Dice el que tiene la conciencia Conciencia débil Entonces Entonces se involucra Y dice Entonces en estos Hay algunos Que hacen esto Y comen a los ídolos Sacrificando Y se contaminan Y en cambio Hay otros Que teniendo una conciencia fuerte Saben que la bendición Viene de Dios Y todo Todas las cosas Vienen por medio de él Para él Y para tu vida Y tu vida Es de él ¿Cómo está nuestra conciencia Para terminar este Veinte Veintiuno? Yo sé Yo sé que está fuerte Yo sé que este año Se han hecho cosas Extraordinarias en Dios Pero sé que vienen cosas Todavía más grandes Y mejores Para ti Que estás conectado Con una fe Más poderosa Con una Un inicio nuevo Iniciamos un año nuevo Iniciamos las cosas En bendición Iniciamos Iniciemos Con una conciencia fuerte No una conciencia débil Una conciencia fuerte Significa Que lo que creo Que los principios En los que se mueve Mi vida Se mueven De manera contundente Se mueven Se mueven Rigiendo Mis decisiones De vida Se mueven Rigiendo Mi fe Ejemplo Imagínate que mañana En esta cena De fin de año Tú y yo Que conocemos De Jesús Podemos levantar Una oración En Cristo Podemos enviar La palabra Podemos enviar Una declaración Y decir Yo declaro Que somos prósperos En el nombre De Jesús Yo declaro Que Dios limpia Todo lo que está mal Sin necesidad De sacar la escoba Yo declaro Que el Señor Bendice Con cosas nuevas Mi vida Yo declaro Que viene el gozo Y la fortaleza Y el entusiasmo Aun con la gente Con la que te encuentres Conozcan o no De Dios Tu familiar Convertido O no convertido Aquí está muy claro Dice que tú Que si conoces Tengas una conciencia fuerte Y aclares Y transmitas Esa bendición Transmitas Esa bendición En tu casa A través del que Tiene la bendición Y el que tiene La bendición Es Jesús El que tiene La bendición Es el Señor Tú vas a Seguramente El día de mañana A cenar A orar Nosotros generalmente Acabamos el año Orando Se los hemos enseñado En la viva león Nuestro último minuto Del año Y el primer minuto Del siguiente año En el gozo En el entusiasmo De la presencia De Dios Diciéndole Dios Tú eres lo primero Cuando llega el brindis Hace rato Yo brindaba con unas personas Que amamos mucho Y decíamos Señor en este brindis Especial En el nombre de Jesús Hacemos esto Y viene la bendición Y viene la bendición Y tal vez No necesitaba hacer Nada más el 31 Tal vez hoy tú Ahí en tu casa Con tus hijos Con tu esposa Con tu esposo Puedes levantar De una vez Esa fe Puedes aún Empezar a decir Desde hoy Arranca la bendición Para que mañana Vaya como una saeta Al principio De mi próximo año Con una conciencia fuerte No una conciencia débil No una conciencia Que se contamine No una conciencia Que haga Que mi fe claudique No una conciencia Que me ponga A que termine el año En la posición Que no quiero terminar Porque tú y yo Queremos terminar La posición de la fe En la posición De lo alto En la posición Donde el Espíritu de Dios Te abraza Te sana Te bendice Te hace soñar Te experimenta Eso es impresionante Y yo quiero decirte Ahí Gaby Ahí Gaby Estrada Ahí Isela Y a todos los que están conectados Fíjense que hermoso verso Para nosotros O sea para ti Para ti Si estás viendo esto En repetición Para ti Si tú crees en Jesucristo Y eres aún de otro lugar De otra iglesia Aún en la visión De nuestros pastores De Eva México Respalda tu iglesia Con todo Ten una conciencia fuerte Para respaldar A tus pastores Con todo En el nombre de Jesús Porque para nosotros Sin embargo Solo hay un Dios Wow El Padre Del cual proceden Todas las cosas Y nosotros somos Para Él Y un Señor Jesucristo Por medio del cual Son todas las cosas Y nosotros Por medio de Él Sabes Este es un ejercicio Muy lindo Que tú puedes hacer Mañana Cuando estés en tu familia O si estás Con más seres queridos O donde estés Celebrando tu fin de año Tal vez tú le puedes decir Vamos a recordar Un día agradable Vamos a recordar Este año Hay muchos Seguro hay muchísimos Pero un día Que te hayas sentido feliz Y cuando haces tú Ese ejercicio Es bonito Porque inmediatamente Empieza a activarse Tu mente Para no olvidar Y te acuerdas De uno Y de pronto De otro Y de pronto De otro Y dices Wow Que lindo ha sido Dios Que hasta aquí Nos ha traído Y después En el ejercicio Dices Que quiero Mi próximo año El 2022 Que día Espero un día feliz O muchos días felices O espero muchos días En victoria A pesar de los desafíos Que van a venir Espero un año De fe Y de una conciencia fuerte Donde no me contamine Y entonces Empiezas a hablar Palabra de bendición Ahí con tus seres queridos Sabes que yo deseo Este viaje Yo creo Que el próximo año Me voy a ir Este viaje Sin deuda Me voy a ir Este viaje Bendecido Me voy a ir Este viaje Con mi familia Impresionantemente Bendecido Que Dios va a abrir Puertas Que nunca se habían abierto En el nombre de Jesús Yo declaro Que este próximo año Llegaremos Al siguiente Fin 2022 En plena sanidad En pleno gozo Cubiertos Con la sangre De Cristo Invisibles Al peligro Y a las cosas Del mundo Siendo victoriosos De los desafíos Que hemos enfrentado Una conciencia fuerte No una conciencia débil Porque tú y yo Sabemos de quién Proceden todas las cosas Y esas Esas cosas Con las cuales Fuiste bendecido Este año Tú que estás Ahí conectado Eric Monkey Rocky Berenice Comanjilla Ahí Feli Arnulfo Hemos sido bendecidos La verdad De las cosas Es que Lo hemos tenido Todo Hemos tenido salud Hemos tenido bendición Hemos tenido prosperidad No ha faltado nada Ahí en tu casa A pesar de que Algún ser querido Haya partido Con el Señor Hemos tenido paz Consuelo Hemos tenido Del Señor Todo su abrazo En los tiempos difíciles Hemos tenido Su protección Su ángel Ha estado con nosotros Defendiéndonos A pesar de que Tú no lo veas O lo sientas Hemos tenido Cosas extraordinarias Y yo por eso Esta noche En el nombre De Jesús Casi para terminar Estos minutos Este jueves Hemos tenido Respuesta a su oración Hemos tenido Visiones A la cual Pertenecemos Que nos han edificado Hemos tenido Oración No te puedes Quejar de que No ha habido Tanto poder En la oración En las seis De la mañana En las transmisiones De Eva León De Guadalajara Y de los diferentes Lugares De la visión De Eva México Hemos tenido Palabra Hemos tenido Tantas cosas La verdad Iglesia Tenemos que acabar El año Dándole gracias A Dios Porque lo hemos Tenido todo Tal vez tú Piensas en algo Más que Dices que no Tuve esto No tuve un Coche así No tuve aquel Tuviste la presencia De Dios En tu vida Y Dios No ha acabado La obra contigo El año No nada más Termina Y viene lo nuevo Por amor de Dios Viene un Algo nuevo A tu vida Este 2022 Viene un Reseteo De tu vida Para las cosas Gloriosas de Dios En el Espíritu Porque viene más En la bendición Del Señor Porque la bendición De Dios No añade tristeza Con ella Porque te dé Paz Y te dé palabra Para seguir compartiendo El Evangelio Porque te dé la fe De que hay un Dios Que te bendice En todo Porque te dé El carácter De tomar las decisiones Correctas Que te lleven adelante Porque te dé La conciencia fuerte De no contaminarte Con otras cosas O ídolos Del mundo Que te dé El gozo Y la alegría Que es tu fortaleza En el Señor Que te dé Esa fe Inquebrantable Y esos pensamientos Extraordinarios En una mente Maravillosa Esos pensamientos De oro En una mente De diamante Que te dé sueños Que te dé sueños Expectativas gloriosas Que te dé Anhelos Que te dé gozo Y entusiasmo Que te dé amor Con todo lo que Dios Hace en tu vida Para derramar En la vida De los demás Que te dé Que te dé esa paciencia Para ir hacia adelante Que te dé esa fuerza Esa fortaleza Esa firmeza Esa fidelidad Esa Eso que dijimos Este 2022 Esas F's Que no acaban En el 2021 Perdón Si se mantienen En el 2022 Fe Fortaleza Fidelidad Fuerza Firmeza Cinco cosas Que agarramos Para este próximo año Que mañana disfrutes En el nombre de Jesús Tu día Que mañana disfrutes Un cierre de año A pesar A lo mejor De estar solo Si tú estás conectado A decir No me la Tal vez no la estoy Celebrando Como otros Pero con el Espíritu Santo En casa Porque tú y yo Celebramos Con el Espíritu Santo El inicio De nuestro próximo año El inicio De nuestro año Que ya está marcándose Por venir El inicio del año Que tú Aviva León Vas a tener En gran bendición Armando Guadalajara Ahí Arnulfo Ahí Gabi Ahí Alan A todos los que están Conectados Ahí Amada Iglesia De Identier Destino de Guadalajara Gracias por todas Las transmisiones Que ustedes hacen Y que han bendecido Tanto A la Iglesia De Aviva León Y a otros lugares Y a otras personas Es extraordinario Acabar nuestro año Con esa conciencia fuerte Termino diciéndote esto Escucha este fondo Para nosotros Sin embargo Eso es verdad Para ti Aviva León Con esto terminamos Este jueves La última transmisión Del año Grábate este verso Para Poncho Para Arnulfo Para Miguel Para Roberto Para Ana Esther Para Ana Solo hay un Dios El Padre Del cual proceden Todas las cosas Y nosotros Somos para Él Y un Señor Jesucristo Por medio del cual Son todas las cosas Y nosotros Por medio de Él Tú eres Por medio de Cristo Tú y yo Somos por medio de Cristo No te dejes Amedrentar No te dejes Que el temor Venga a tu vida No te dejes Que la duda No te dejes Que la depresión O la angustia Amado Aviva León Hemos cerrado En victoria Y cerraremos En victoria El 20-22 Hablo a las 200 transmisiones O más Que se harán El próximo año Como van las cosas No sé cuántas más Habrá En Aviva León Pero a cada una De ellas A cada reunión En vivo Con una conciencia Fuerte En unidad Mañana que levantes Tu copa O que ores O donde hagas Tu cena O como estés En la familia Levántala En el amor Del Señor Sabiendo que Todo procede De Él Agarra tu declaración 20-22 Agárrala con fe Agárrala con fe Y declarala Y la dices Y la sueltas Y dices Claro que sí Cómo de que no El año se marca Con el poder Del Señor No con las Cosas místicas Del mundo Sino con el poder Del Señor Con la sangre De Cristo Marcando Cada día Del 20-22 De enero A diciembre Marcando cada día Yo brindo Hoy brindo Significa estoy contigo Brindar Hoy brindo En el nombre De Jesús Por tu enero Por tu febrero Por tu marzo Por tu abril Por tu mayo Por tu junio Por tu julio Por tu agosto Por tu septiembre Por tu octubre Por tu noviembre Por tu diciembre Del 20-22 Lo brindo con mi casa Estoy contigo A viva León Mi casa y yo Estamos unidos En el nombre En el nombre De Jesús El Señor Brinda Está con nosotros Porque hay un Dios Para ti Para mi Porque hay un Dios Que tiene todas las cosas Y que nos bendice De principio A fin de año Así que esta noche Este último jueves Del año Recibe la presencia Del Espíritu Santo Si estabas esperando Sanidad Y crees que no has llegado Llega en el nombre De Jesús Si estás esperando Un milagro económico Llega en el nombre De Jesús Si estás esperando Un milagro En la conversión Llega en el nombre De Jesús Si estás esperando Lo que estés esperando Anélalo con fe Con una conciencia fuerte Porque es el Espíritu Santo El que nos acompaña El que nos lleva Este jueves 30 de diciembre 20-21 Para mañana Cerrar el año En la presencia Del Espíritu Santo Adórale ahí en tu casa Decláralo con el Señor A Viva León Nos vemos El 9 El domingo 9 De enero Nuestra primera reunión Aquí en León Guanajuato Ahí en Comanjilla Ahí en línea Mantente atento Con las transmisiones De inicio de año Y todas las cosas nuevas Que Dios ha puesto Nos vemos el 2 De enero Este domingo Los que van a estar Conectados desde León A nuestra reunión Ahí en Aviva México Y los que estarán allá Nos vemos ahí Para recibir Y estar en este Primer domingo En el nombre de Jesús Y en nuestro domingo 9 de Primicias Que Dios Te super bendiga Con una conciencia fuerte Que Dios te bendiga Feli Que Dios bendiga Eso es Gracias En el nombre de Jesús Que Dios te bendiga Ari Magistrado Gaby Almita Roberto Arnulfo Ahí Guadalajara A todos los que hoy Se están conectando Que Dios bendiga Su noche Que Dios les impulse A mañana Que terminemos Con el gozo Del Señor Y con esta palabra El Dios Todopoderoso Del cual proceden Todas las cosas Es el Dios En el que yo creo En el Hijo El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Y yo soy en él En el nombre de Jesús Sufre Diablo Sufre Feliz Año Nuevo Y feliz fin de semana Que Dios les bendiga Que Dios les bendiga Ahí está también la voz Deseándoles Les bendecimos a todos Felicidades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!